Islam Akachev no cree que Leon Edwards tenga un largo reinado con el título. El campeón más nuevo de Inglaterra está disfrutando del botín de ser campeón después de una de las victorias más salvajes en historia de las MMA en el UFC 278 hace dos fines de semana. Al derrotar a Kamaru Usman por knockout con una patada en la cabeza en el quinto asalto en su revancha. Edwards se convierte en una superestrella de la noche a la mañana con una gran remontada. Sin embargo, debido a que la pelea se desarrolló de la forma en que lo hizo antes de su épico aumento final, Edwards todavía tiene mucho que demostrar, según uno de los dos próximos retadores al título de peso ligero, Islam Akachev. Edwards tuvo suerte porque Usman lo venía dominando durante toda la pelea, dijo Akachev a ESPN. En la primera ronda, Edwards lo derribó, lo tomó por la espalda, pero en las otras rondas Usman lo venció muy fácilmente. Lo derribó muchas veces y lo aplastó allí. Cuando se enfrenten de nuevo en la revancha, estoy 100% seguro de que Kamaru lo va a vencer. Edwards tiene el mismo problema con los luchadores. Durante la mayor parte de la pelea, el estilo de presión de Usman de pie y la lucha consistente efectiva contra la jaula sofocaron a Rocky, lo que llevó a 39-37 las tarjetas de puntuación de los tres jueces antes de la quinta ronda. La actuación fue clásica de Usman y parecía dirigirse hacia el mismo resultado que su encuentro original de diciembre del 2015. Según el presidente de la UFC Dana White, ya se está trabajando en la posible pelea de trilogía a pesar de la frescura de la revancha. En un mundo perfecto para el jefe, así como para los competidores que le han discutido la opción, el desempate se llevaría a cabo en territorio de Edwards en Inglaterra. Es solo una cuestión de dónde podría llevarse a cabo el evento después de que una pelea de tal magnitud parece ser demasiado grande para Londres. Como posiblemente el mejor luchador en su categoría de peso de las 155 libras, Makachev también tiene una confianza supera en el resultado de su próxima aparición. Enfrentándose a Charles Oliveira en el evento principal del UFC 280 por el título vacante el 22 de octubre, Islam espera que la acción sea emocionante cada vez que los dos se conecten. Si Charles va a venir a Abu Dhabi en muy buena forma, será como si los hierros se tocaran. Sacaremos chispas, dijo Makachev. Cuando toque a Charles, siempre habrá chispas si está en muy buena forma. No será una pelea fácil porque este tipo fue campeón. Este tipo tiene buenas habilidades, habilidades de grappling, habilidades de striking. Va a ser una muy buena pelea. Estoy listo. No importa cuántas rondas sean, donde sea, striking, grappling o combate de lucha libre. Voy a estar listo en todas las partes. Esta es mi meta, este es mi sueño. Por eso voy a entrenar tan duro y voy a llegar a Abu Dhabi en muy buena forma. Comenta qué opinas de las declaraciones de uno de los retadores al título de las 155 libras, Islam Makachev. Jorge Masvidal tendrá que esperar al menos hasta diciembre para la siguiente fase de su caso que involucra un presunto ataque a su compañero luchador de la UFC, Colby Covington. El altercado ocurrió en marzo cuando Masvidal supuestamente agredió a Covington afuera de un restaurante en Miami. Más tarde, Masvidal fue arrestado y acusado de múltiples cargos por delitos graves, que incluyen agresión agravada y travesuras criminales. El miércoles se llevó a cabo una audiencia de mociones en Florida, donde la fiscalía y los abogados defensores de Masvidal discutieron varias situaciones en el caso, incluidos los registros médicos de Covington. Los abogados de Masvidal están buscando información sobre cualquier examen médico realizado en Covington en torno a su carrera de lucha con respecto a una posible lesión cerebral traumática. El equipo de Masvidal está buscando 24 meses de registros médicos de Covington. Los registros se solicitaron después de que Masvidal fuera acusado con el cargo de agresión agravada con registros judiciales, que muestran que el dos veces contendiente al título de la UFC supuestamente golpeó a Covington con un arma mortal que causó una gran lesión corporal, específicamente documentada como lesión cerebral. No nos importa ningún otro problema médico que haya tenido aparte de una lesión cerebral traumática, argumentó el abogado de Masvidal durante la audiencia. El juez finalmente dictaminó que la defensa y la fiscalía debían trabajar juntas para una solicitud más completa y específica relacionada con una posible lesión cerebral, para que se considerara una citación donde se divulgaran los registros médicos debido a problemas de privacidad. El abogado de Masvidal también busca información adicional sobre un oficial de policía involucrado en el caso que supuestamente tenía una relación personal con Covington, mientras solicitaba registros telefónicos y mensajes de texto en relación con el altercado de marzo. En última instancia, el juez otorgó una continuación conjunta, tanto la fiscalía como el equipo de defensa de Masvidal para recopilar más información con la próxima audiencia de emociones programada para el 17 de noviembre. Luego, el juez fijó una nueva fecha para el juicio para el 5 de diciembre. A Masvidal se le había emitido previamente una orden de mantenerse alejado, que le impide tener contacto alguno con Covington, lo que significa que debe mantenerse al menos a 7 metros de distancia en todo momento en lugares públicos y a 152 metros de distancia de su casa. También se le ordenó a Masvidal que no se comunicara con Covington por teléfono, mensajes de texto, redes sociales, correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación, ni que pudiera comunicarse a través de un tercero. Masvidal enfrenta hasta 15 años de prisión si es declarado culpable del cargo de agresión agravada en Florida. Ben Askren está felizmente retirado de las MMA, pero admite que hay una pelea que lo atraería nuevamente. Askren se retiró luego de su derrota por sumisión ante Devin Maya, pero luego hizo su debut en el boxeo profesional y fue enojado por Jake Paul. Después de la derrota confirmó que su carrera terminaría porque necesitaba una cirugía de cadera y citó su edad. Sin embargo, Funky dice que terminaría con su retiro y volvería a luchar para enfrentar a Jorge Masvidal. Es lo único por lo que saldría de mi retiro, dijo Askren cuando un fanático le preguntó cómo sería una revancha con Masvidal. Por supuesto Ben Askren y Jorge Masvidal pelearon en el UFC 239 en una pelea masiva por las carreras de ambos. Askren venía de su victoria de debut en la UFC sobre Roy Lowler, mientras que Masvidal venía de la victoria por knockout sobre Darren Till. En el periodo previo a la pelea, Askren había dicho que si vencía Masvidal tendría una oportunidad para el título de peso Walter. Sin embargo, Game Break conectó un rodillazo volador en 5 segundos que noqueó a Askren para darle la primera derrota de su carrera. Después de la pelea, Masvidal venció a Ed Díaz para ganar el cinturón BMF y luego tuvo peleas consecutivas por el título contra Kamaru Usman, al mismo tiempo que se convirtió en una gran estrella. Desde el UFC 239, Askren ha hecho saber que no le agrada a Masvidal, por lo que no debería ser una sorpresa querer la revancha. Aunque Funky está retirado, tiene cierto sentido en el papel, ya que Masvidal está en una racha de 3 derrotas y un combate contra Askren sería una pelea masiva para ambos hombres y otro gran día de pago. Sin embargo, no se sabe si la UFC o Masvidal tienen interés en hacer la pelea, pero Askren al menos estaría abierto a ello. Comenta si te gustaría ver una revancha entre Ben Askren y Jorge Masvidal. Darrentil admitió que la primera defensa del título de Leone Edwards como campeón de peso welter sería más grande si enfrenta a Jorge Masvidal en Inglaterra en lugar de Kamaru Usman. En un tuit, Till expresó sus pensamientos sobre lo que sería una pelea más grande para el británico cuando compita en su país de origen. Edwards vs Masvidal en Inglaterra es más grande que Edwards vs Usman en Inglaterra, en mi opinión. Edwards y Masvidal se han visto envueltos en una intensa rivalidad desde su altercado en 2019, después de que Masvidal venciera a Till en el UFC Londres. Gamebrake estaba haciendo una entrevista posterior a la pelea luego de la victoria, cuando se encontró intercambiando palabras con Edwards. Masvidal procedió a lanzar puñetazos a Rocky. Tengamos en cuenta que Leone Edwards se vengó de su derrota ante Usman en 2015, convirtiéndose en el segundo británico en ganar un título en la UFC. El presidente promocional de Inna White admitió después de la pelea que apunta a un combate de trilogía entre los dos en el Sadio Wembley a principios del 2023. Leone Edwards ha declarado que desea vengarse del estadounidense solo si puede acumular una racha ganadora. Masvidal está en una racha de tres derrotas consecutivas y se ha hablado del posiblemente enfrentándose a Gilbert Burns en su próxima salida. En una entrevista reciente se le preguntó a Edwards sobre su interés en una posible pelea contra Masvidal, a lo que respondió. Estoy de acuerdo 100%, pero por el momento creo que Jorge está en una racha de dos o tres derrotas. Necesita salir y obtener algunas victorías y hacer que la pelea tenga sentido. Y esa es una pelea que creo que será enorme para la UFC y para vengarme de él. No puedo esperar. La pelea entre Masvidal y Edwards estaba programada para diciembre del 2021, dos años después del infame incidente. Sin embargo Masvidal se ve olvidado de retirarse de la pelea del UFC 269 debido a una lesión. A pesar de su mala forma, la rivalidad del estadounidense con el nuevo campeón siempre lo ha convertido en un candidato potencial para una oportunidad por el título. Sin embargo Edwards primero tendrá que enfrentar la dura prueba de la pesadilla nigeriana, quien sufrió su primera derrota en la UFC. Usman tendrá hambre de recuperar el cinturón de peso welter y volver a su primer nivel de dominio. Déjanos saber qué opinas de las declaraciones de Darren Till. Comparte el video con tus amigos. No te olvides de suscribirte para estar al tanto de nuevo contenido y nos encontraremos en una próxima entrega.